En un centro de salud de la ciudad, familiares de adultos mayores de 70 años reclaman la falta de compromiso con la aplicación del biológico, aseguran que sus citas están programadas, pero la entidad responde que hay escasez de la vacuna contra el COVID-19. Con cita programada de la tercera edad, de la segunda dosis de vacuna, y nos llaman para decirnos que está para hoy, y llegamos hoy y no hay vacunas, el celador nos dice que no hay vacunas. Entonces, si entiendo, si usted lo programan es porque la vacuna suya está apartada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dicen que no hay vacunas? Es una falta de seriedad y de responsabilidad de la entidad que está prestando el servicio, se llamando. ¿La señora tampoco le dio la vacuna? El señor estaba programado para hoy también. Me llamaron ayer a las cuatro de la tarde para programarlo a las nueve de la mañana hoy. Llegamos y no hay vacunas. No hay vacunas. Y nomás también, hoy también aquí estamos aquí, acabamos de llegar y que no hay vacunas. Eso es una grosería, una falta de respeto. Se espera que las autoridades de salud puedan dar una pronta respuesta que pueda garantizar y brindar las vacunas a los pacientes que están a la espera de la inmunización contra el COVID-19 en el puerto petrolero.